¿Cómo se lee y cómo se escribe? Empezamos con el número que está arriba Se escribe como se pronuncia 29, justo así Ahora como debajo hay un 100 Siempre que debajo esté el 100 pones Centésimos Justo así Y listo, no olvides que al final se coloca la S Porque el número que está en la parte de arriba Que es el 29 Es mayor a 1, ¿de acuerdo? Y listo, ahora ¿Qué hubiera pasado si debajo hubiera un 5? Pondrías 29 quintos Si abajo estuviera un 9, 29 novenos Y así, fin